¿Quién dijo que la dama fuera más que un gran error? ¿Qué vecino solo me trasionó? ¿Quién dijo que la dama fuera más que un gran error? ¿Qué? No te preocupes, si esta pastilla que me hice funciona como dijiste, no tendrá ni idea de lo que está pasando. ¿Qué? Sí, ahí está. ¿Qué estás haciendo? Sí, mi amor. Estaba diciendo que no quiero verte así. Parece que es tú la que está a muerte, no tu madre. ¿Qué? Disculpa, me he matado. No me gusta verte así. Se te ha ido la vida. ¿Y qué sugieres que haga? Si apenas puedes salir hoy de casa para verte. Mira, ¿sabes qué? Si quieres, terminamos acá y nos vamos a tu casa. A ver, terminamos de tu agua y salimos. Gracias, mamá. No sé qué habla así. Si, si es así, lo sabrá. ¿Qué pasó anoche? Abre la puerta. ¡Mierda! Agarra esto, enciérrate en el cuarto, tira el cuello en el oro, ya. ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Ay, Rafael! ¡Tú estás cómico! Bueno, oficina de Rafael Chávez, ¿en qué puedo ayudarle? Le pido que mantenga la calma y espere que me ponga en contacto con las autoridades antes de que usted trate de comunicar con ellos. Pero, primero de todo, ¿se encuentra bien, señorita? Lo siento por su situación. Esta semana, nos reuniremos para discutir los detalles. Estaremos en contacto. Disculpe, oficial. ¿Pudiera llevarme a hablar con Manuel Escobar? Disculpe, señora. Escongo los reglamentos. Las horas de visita han terminado. Por favor, necesito hablar con mi compromitivo. Será breve. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Qué? ¿De qué está? Gracias. No, de nada. Pero, ¿cómo te sientes ahora? Pues, mejor. Pero, estoy todavía tan preocupada por Manuel. Y, amanecí con una nausea que me hizo sentirme miserable. ¿Náusea en la mañana? Sí. Si no te conociera, diría que estás embarazada. Amara, amara. Ay, Dios mío. ¿Isabela? ¿Qué pasa así? Si tienes razón. Dios. ¿Isabela? ¿Han pasado ocho meses y no más venía a ver una vez? ¿Dónde está nuestro hijo? Él está bien, pero no lo es hoy. Necesitamos hablar sobre esa noche. No me recuerdo de nada. Oye, la caba me dio tu madre. Yo traté de relajar un poco. ¿A qué te refieres? ¿Isabela? Puse una pastilla en tu bebida en esa noche. O sea, no sé, si no hubiera hecho eso, nunca hubiera... ¿Me diste drogas? Sí, Isabela. Creí que tú eres el amor de mi vida. Nunca conocerás a tu hijo. Es mejor que no tener padre, a que tener un malvado. No, Isabela. Mi vida es mejor ahora. Sin ti. Dios mío, quieras o no. Escucha. ¡Chaste! Isabela, hiciste con razón. Te vas a estar bien. No te preocupes. Pero, es el padre de mi bebé. No es justo que lo haya dejado. Pero, la vida poca vez esto es. Ah, Isabela, te conozco. Por ocho meses te he ayudado y te he visto como tú eres una mujer buena. Y me encanta eso de ti. ¿Qué quiere tu corazón? Quiero conseguir mi corazón. Pero, no puedo. Estoy iluminada. Tengo un hijo con otro hombre. Y voy a proteger a mi hijo. Pero, ¿dejar a su padre? ¿Qué tipo de mujer soy yo? ¿Quién vas a amar a una mujer como yo? Ay, discúlpame. Ah, Rafael, tienes una llamada. Es señor Garzón. Podemos hablar más tarde. No te preocupes. Mira, mira. ¡Isabela! ¡Tu hijo! Es tan adorable. Sí, sí. Lo amo mucho. Pero, necesito obtener más dinero para apoyarlo. ¿Tienes una idea todavía? Creo que puedo ser acompañante. ¿Acompáñate? Y ganar mucho dinero. Isabela, pienso que necesitas tener mucho cuidado. Los hombres borrachos pueden ser muy antipáticos. Pero, es tu decisión. Haz lo que quieras. Es la única opción. Necesito hacerlo. No, 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 no. Gracias, Rafael. Siempre me haces sonreír. Ha sido tan difícil para mí con todo. Pero, has estado allí. Por supuesto. Significas mucho para mí. Entonces, quiero apoyarte. ¿Cómo no lo sabes, Rafael? ¿Cómo? ¿Crees que es tan inocente? No puedo soportar. No puedo soportar. No puedo soportar tu cariño. Me da asco. Azmina, basta. ¿De qué estás hablando? No puedo. No. Debes que saber es una mujer de la calle. Aquí están sus cosas. Tienes la suerte de salir en libertad condicional. Sí, lo sé. Bueno, adiós. No quiero volver a verte aquí. Hola, Isabela. Ah, Rafael. Me sorprendió. Quiero hablar contigo sobre lo que pasó ayer. Sobre el secreto que has estado escondiendo de mí. Dime que no es la verdad. No sé lo que decir. Necesité un trabajo para apoyar a mi hijo. Y nunca hice nada malo. Quiero que seas honesto conmigo. Pero te amo todavía. Sin embargo, necesitas dejar de este trabajo. Pero, Rafael, tengo un hijo. Puedo proporcionarles. Quiero apoyar a tu y tu hijo. Solo lo que tienes que hacer es dejarme. Voy a demostrarlo a ti esta noche. Muchas gracias porque animando conmigo. Me divertí mucho contigo esta noche. Igualmente a ti. Me encanta ver tu sonrisa. Hola, Isabela. ¡Noel! Está bien. Gracias otra vez por detenerlo. Me sentí tanto miedo. Ahora no debes tener miedo de nada. Estoy aquí para protegerte. Te amo, Isabela. ¡Esta! ¡Happy Bates! ¡Gracias! ¡Esta! ¡Gracias! Gracias por ver el video.